Vale, esto es lo mismo de antes, pero superior, no lo quiero. Lo de que solo tengo el taladro, pero mis plasmidos casi no chupan If. Estoy escuchando el directo mientras da la cuarta temporada de la patrulla canina. Ya ves, eso de ser niñero de mi sobrino calca fuerte en mi alma. Yo tengo primos y están que no pueden con esa serie. Desde que te conozco, están que no pueden con esa serie. Entiendo tu dolor. Nada, ven, no lo ve. Uno me debe por lo menos cien. ¡Jo! No hay pan en el mundo para hacerte tantos bocatas. Como el último juego basado en el siglo XV de la Edad Media. Tiene que haber algún bujero, ahora buscamos. No, yo lo decía... En el concreto eso lo decía por el... Por el King... Bueno, y Belbel lo sabrá. Que ya intentamos decir el nombre... En el anterior... Directo. En uno de los anteriores. Mira, mira, mira. Como se lo trucutan todos. Oye, como me estás dando desde ahí. Me llama basura. Esto me gusta. Esta mecánica me gusta. El Kingdom Come, eso. Kingdom Come Deliverance. Yo tengo todo el tiempo del mundo, ¿eh? De hecho, los podría reclutar a todos para que lucharán de mi lado. Para que lo pienso. Ahora voy a gastar un par de estos para que se me recupere la jeringuilla. Cojo la jeringuilla. Estoy como antes. Podemos ir. Por eso me habían dejado aquí tantas jeringuillas. Lo entiendo. Vale, ya hemos dado la vuelta. Gracias a los nuevos plásmidos que estamos desarrollando en Fontaine Futuristics, todo es posible. El poder de los dioses es suyo. Y todos nuestros procedimientos son rápidos, indoloros y seguros. Y toda esa vuelta, ¿para qué? Para algo en particular. Aquí se oye algo. Está aquí dentro lo que necesito. Vale. ¿Puedo entrar por aquí? Sí. No, 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 no. No, 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 no. Espera, 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 amigo mío, amigo mío. Ja, ja, la lucha de mi lado. Luchas de mi lado. Hala, hemos roto dos. Esto me lo tomo todo. Supongo que el efecto durará bastante, ¿no? Con el Big Daddy antes hemos estado un montón de rato. Ay, 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 ay. Como racho voy. Voy a aprovechar para beber más. Aprovechar para beber más. Pero sí que me gustaría matarlo, eh. Dios, que se me pase la borrachera ya, por favor. Lo veo una mierda. Todos y cada uno de los tiranos vienen en busca de conquista. Corre, 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 corre. Delta, Fontaine, Ryan. Y ahora tú. Pero un aspirante a César debe aprender a temer las armas de sus camaradas. Pregúntate, ¿qué tiene que ganar Sinclair trayéndote aquí? Voy a matarlo. Te acabo de meter una paliza, ¿no? Sería alfa, me han dicho. ¿Qué tal? La paliza que te he dado sería alfa. Oye, no tenemos Little Sisters. Yo quiero Little Sisters. Vale. Ah, quedan dos. La cuestión es... Estoy yendo en algún orden determinado. Porque estoy entre leyendo el chat y demás un poco a mi bola. Y, por ejemplo, ahí hemos entrado... No, aquí no hemos entrado. Aquí no hemos entrado. Voy a hacer un guardado, por cierto, que hace tiempo que no guardo. A mí no me parece bien que si hacen juegos de la Edad Media las mujeres sean sumamente poderosas. Porque todo el mundo sabe que no era así. Exacto. Puedes hacer un juego como Skyrim, que no deja de ser fantasía. Y ahí se puede tomar la libertad que quiera. Puedes hacerte un tío, una tía... Puedes ser, yo qué sé, lo que te dé la gana. Pero en el caso del Kingdom Come, es un juego cuyo peso histórico realista era muy importante para con la trama. Entonces, las ubicaciones tenían que ser consistentes con lo que pasó en la vida real. Los personajes y las personas en general que aparecesen en el juego tenían que ser concordantes. Y entonces, claro, ahí no pega. Pero sí hay hambre como para comerme tantos bocatas. Y que no te escuchen, mono, que le encantan las croquetas. La ramita, me gustan mucho las croquetas. Vaya mano, se quede mierda. Oye, que estás electrificado. Que no puedes hacer cosas, no me tienes. Por cierto, no lo puedo grabar. ¿Esto ya está en la tope? Si antes se ha grabado algún Houdini, ¿no? Ah, pues no. Los Houdini estaban a tope ya. Vale. Vale, podemos abrir esa puerta. Podemos piratear esto. Vale, me han quitado los intereses. O sea, cuando llegas al final, hay un numerito que baja. Antes el numerito estaba en 4 y es en plan. Llegas al final, se ponen 3. Llegas al otro final, se ponen 2. Así hasta que llega a 0. Antes estaba en 4 o en 5. Ahora estaba en 2. O sea, que tengo que hacerlo cada vez más y más... De forma más complicada. Me gusta eso. Pilla el botiquín y pilla nada más. Vale. Por ahí veo una cosa que está tirititando. Tirititi, tirititi, tirititi. Vamos a ir por esta puerta de aquí. Uy, ¿esto? Plasmido de teletransporte inestable. No quiero tocar eso. Yo eso no lo quiero tocar. Que me da todo el yuyu. Me da cosa tocar eso. Coño. Todo para Homer. Todo para Homer. Me encanta que es un fardo de billetes, pero luego es un dólar. 5 dólares, 3 dólares. Anda ya, hombre. En fin, vayamos a por esto. ¿Qué pasa con esto? No lo puedo agarrar. Tengo que ir persiguiéndolo. Hostia, iba a decir, no se ha podido ir tan lejos. Si la primera vez ha pasado de aquí a aquí, la segunda vez habrá pasado de aquí, yo que sé. Ahí, por ejemplo. Pero no, no. Está en Mordor. Tengo que ir persiguiéndolo. ¿Hay alguna forma de ver hacia dónde va? Simplemente desaparece y aparece en otro lugar. Ok. Y cada vez parece que se pira más a Mordor. Ah, mira, si lo vemos aparecer. ¿Qué me dices? ¿Por aquí? ¡Despacho de Frank Fontaine! ¡Oh! Estamos en el despacho de Fontaine. Mira que bien. Recuerdo el oso. Ya quiero ir relé. Este relé lo hemos roto antes, ¿no? ¿Verdad? Despedir... Eh, ¿no? ¡Puta! ¡Mentiroso! ¡Puta! ¡Mentiroso! ¡Oh, mentiroso! Ha aparecido por aquí, ¿no? Por arriba. Cuidado con los splickers Houdini. Parece que la cárcel fue una bendición. Ryan ha muerto a manos de su propio hijo. Pero me interesa mucho más el programa de compulsión instalado en su hijo. Codificado como W-Y-K. WIC. Era una especie de gatillo verbal que el chico obedecería como una orden infalible. En cierta forma, este triste ser, este medio hombre, había escapado del yo. Sumamente inteligente, pero sin libre albedrío, con todos sus útiles puntos ciegos. ¿Y si hubiera sido adiestrado para defender el bien común? ¿Y si fuera un voluntario? Hmm. ¿Recordáis el control mental del uno, no? Pues se está hablando de eso. ¡Tócalo, Helios, por las views! ¿Ves? Si fueras mi hermana, ya estarías cebadita. Pregúntaselo a Twiggy. Eso está diciendo a alguien más, ¿no? No a mí. A menta, supongo. Completamente de acuerdo con protagonistas y personajes raros. Puedes meter un homúnculo de prota y con tal la historia sea buena. Tengo un hambre que me muero. Quiero ir a comerme un arrocito y no puedo. Os odio. Que Helios te responda eso. ¿Por qué? Siempre puedes hacer lo que sea que te propongas. Eres una mujer fuerte e independiente. Humor. No da falta que pongas entre paréntesis humor, tío. King Spartan Death. O sea, ¿estás diciendo que lo de mujer fuerte e independiente lo has hecho en tono de humor y que las mujeres no pueden ser fuertes e independientes de forma seria? Hmm. Si fueses mi hermana, estarías cebadita. Pregúntaselo a Twiggy. Ya ves. Velvet ceba... No, Velvet no ceba a Twiggy. Velvet a Twiggy lo trata muy bien. Soy una mujer fuerte e independiente. Puedo hacer todo lo que me propongas siempre que sea realista. Cagar piñas todavía, ¿no? Aunque sería divertido. Hombre, te puedes meter una y luego la tendrías que expulsar. Pero igual duele. Vengo un minuto. Ok, Velvet. Sería divertido que sería cagar una piña y tirarte un piñazo lleno de mierda en la cara. ¿La piña sería tu mierda o la piña estaría cubierta de mierda? No me gusta por dónde va la conversación, ¿eh? Velvet, que están haciendo cosas raras. Diciendo. Vale, aquí han salido confeti y cosas. ¿Qué hay por aquí? Espero a que le asignen una mesa. Vale. Me asignéis una mesa. Me asignéis una mesa. Solo empleados, ese soy yo. Vale, aquí me dicen que... Un tal de demostración de incineración. Tenemos contraseña numérica. No la tenemos, obviamente. Pero va a ser 19... 1927. 1927. Por ejemplo. Vale. ¿Cómo puedo tener yo tan mala puntería y él tan buena? Algún día lo moriré. Lo moriré. Algún día. Un tal de demostración de electro rayo. A ver. Eh, me gusta eso. Pero ya no tengo más plásmidos. Más allá de... De telequinesis. Vale, voy a curar sin más. Así no lo voy a piratear ya. Estoy harto de piratearlo todo. Creo que se refería a lo que dijo King Spartan Death con respecto a lo de los protas raros. Sí, sí, sí. Ya, cuando lo he leído lo he entendido. Dejo de ser escatológica. Yo solo voy a añadir que sé una persona que ha llevado a analizar unos trocitos como de plástico que encontró en sus heces. Así que cosas raras pasan. Uy, algunas cosas... Alguna... Eh, yo podría contar algo también que me ha pasado hoy que no lo he dicho a nadie, eh. Pero lo dejaremos en que el romero no se digiere muy bien. Lo que me ha llevado a pensar... No, no, no lo he olido, pero me ha llevado a pensar que quizá olía a romero un poco. Esto es telequinesis. Ah, mira, pues mira, justo la que tengo. Bueno, personal... Telequinesis. ¡Bien! ¡Uy! Me han dado un cuerpo. Ya he ganado. Quiero probar esto cargado, a ver qué ocurre. ¡Hostias! 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 ¡He roto la ma... ¡He roto la máquina! ¡He roto la máquina! ¡Me ha dado de todo! ¿Me está llamando inútil? Ah... El consumidor de Rapture está en deuda contigo, chico. Aquí, la cadena de montaje de plásmidos echaba humo. Vamos a ver si sigue siendo competitivo. Un paso al frente, bajo los focos. ¿Eh? Oye, pero me das miedo. ¿Por qué? No puedo... No puedo probar más telequinesis o... No puedo probar fuego. ¡Mira, mira qué divertido! ¿Eso no te gusta? Bueno, bueno. Un paso al frente. Damas y caballeros, Fontaine Futuristics les invita... ¡Disfrutemos del teatro! No está pasando nada. ¿Qué tal si te das un poco más de prisa? ¿Qué tal si te das un poco más de prisa? ¿What? ¿Se ha quedado pillado? No, he tirado el micrófono. Me parece que esto se ha quedado pilladísimo, ¿eh? ¿Qué coño? ¿Tengo que ponerme aquí? ¿Yo, yo? ¿Creéis que esto se ha quedado pillado? Creo que se ha quedado pillado. No me voy a cortar nada. ¡Vamos! ¡No sean tímidos! ¿Pues eso digo yo? ¿Algún voluntario? Pues yo mismo, si quieres. ¿Qué? Yo no veo que pueda hacer nada. Pero quizás... Quizás tengo que hacer algo y no me he dado cuenta de qué. Usar plasmidos no creo. Esto no lo puedo romper. Usar plasmidos no creo porque no tengo nada para recuperarme y si me quedase sin plasmidos estaría aquí atascado y eso en estos juegos no pasa. No te da la opción de quedarte atascado, entonces... Yo creo que igual sí que se ha quedado pillado el juego. Aquí. No sé si se ha quedado pillado o si hay que hacer algo. Es que no veo nada para hacer. El hecho de que ahora haya dicho, vamos, no seáis tímidos... Me ha hecho dudar. Pero no veo nada. ¿Qué coño hace? ¿Ves? Ahora ha reaccionado y ha hecho algo. No entiendo. Esto me está dejando patidifuso ahora mismo. Y el hecho de que el tamborileo no cese también me hace pensar que se ha quedado pillado. Pero no lo sé. No puedo hacer nada. Hay una llama. Tienes que echarle fuego. ¿Dónde? ¿Dónde hay una llama? Eso ya lo he hecho antes. Eso de echarle una llama ahí ya lo he hecho antes. Echar ahí el rayo también. Y esto ya lo he hecho antes. Mira, ahora esto se ha iniciado. ¿What? ¿Pero si esto ya lo he hecho antes? ¿Por qué ahora aparece una Houdini de repente? ¿Qué? ¿Cómo? Pero si ya... ¿Ya hay...? ¿Cómo? ¿Ahora qué? Tío, no entiendo tu rollo, ¿eh? O he... Vale. Vale. Creo que empiezo a entender ya un poquito la cosa, cómo funciona. Es que básicamente estamos dando nosotros un espectáculo de plásmidos. Entonces, hemos hecho lo de la telequinesis. Ha aparecido aquí una, tal. Todo el fuego. Ahora si hacemos así, va a pasar algo también. ¡Tiri, ti, ti! ¡Mirad el espectáculo! ¡El espectáculo de los plásmidos! ¡Mirad el espectáculo de los plásmidos! Bueno, ¿ya o qué? Oye, tío, ya. Quiero decir, ya, ¿no? A ver. Vamos a hacerlo por orden. Vamos a hacerlo así. 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 Y así. Todos a la vez. No sigue sin pasar nada. ¿Por qué? ¿Por qué este juego... Es así este juego? Oye, igual me tengo que quedar sin EVE. O tengo que estar así dándole repetidas veces hasta que pase algo. Hay un video ahí por ahí. Sujeto Delta. Parece que has eclipsado a un colega y ha venido. Decidido a robarte el espectáculo. ¿Qué hará Delta ahora, amigos? ¿Qué hará Delta ahora? Hipnotizarlo. Eso no vale. Vale. Es el de la electricidad, el que tengo que darle una y otra vez. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Eh? ¿Ahora qué? ¿Pringao? Ah, toma por culo. ¡Has desaparecido! Bueno, me he quedado sin nada. Eh, sin EVE. Vale, básicamente el de la electricidad de una y otra vez. Cuando le daba el de la electricidad pasaban cosas. Coge, coge el bot... Ah, botiquines tengo. Lo que hace falta ahora son jeringuillas. A ver, ya ves, lo pasaba tan mal cuando Helios caminaba por ahí. Por suerte en la vida no me puedo caer fuera del mapa. Fuera del mapa. ¿Qué coño haces? ¿Qué haces? ¿Por qué te pegas fuego? No sé si se haya pillado y hay que hacer algo. Voy a por un ratito que ya es hora de comer por fin. Ok, JeffGamer, que aproveche. Ha sido una parte un poco confusa. Sí, la verdad es que... Claro, como yo ya le había dado antes a los utensilios estos y no había pasado nada, pues he pensado que sería otra cosa. Pero no. Era eso solo que varias veces. Y sobre todo he visto que ha empezado a reaccionar cuando estaba dando al de la electricidad. Pero sí, un poquito confuso sí que ha sido. Vale, ¿y esto qué? No tenemos el número para esto, ¿verdad? No hemos encontrado el número para abrir eso. ¿Me he dejado alguna cosilla por aquí? ¿Qué haces? Atontado. Vale. Tenía que matarlo. Capacidad de munición aumentada. Vale. Oh, yeah. Ah, mira, con eso también. Vale. Voy a ver si me he dejado algo. ¿Será alguna nota de audio? ¿Estará el número por ahí apuntado en algún sitio? Ah, combustible vamos bajo mínimos, ¿eh? Voy a comprar. No la he pirateado, pero bueno, ya a estas alturas paso un poco. Ah, se activan simplemente pegándoles cuerpo a cuerpo. Por eso he pensado que no eran las máquinas porque digo, y si me quedo sin if, ¿qué? Ya no los puedo activar. Pero es que se pueden activar a golpes. Vale, eso tiene sentido. Es lo que digo. Normalmente en estos juegos no te sueles poder quedar atrapado en sitios. Si para activar una cosa necesitas if y tienes que hacer eso para poder continuar, en el caso de que te quedaras sin if, en plan yo que sé, gastándolo donde no debes, te quedarías enganchado en ese juego obligándote a cargar partida. ¿Qué pasa? En este sitio, sí, había que usar if para poder activar las máquinas. Pero, ¿qué pasa? Que en el caso de que te quedases sin, aún tenías la oportunidad de hacer así. Y activarlas a golpes. Por lo que podías continuar sin problemas. Vale, estaba mirando lo del número. Que no sé muy bien dónde podría estar. Porque por aquí lo he revisado todo. No parecía haber nada. El otro se va quemando a su rollo, sí. No sé por qué se pega fuego el tonto lava. No sé, no parecen haber números. Por ningún lado. Esto ya es la entrada. Ahí había un poder, ¿no? ¿Dónde? No lo he visto. No se puede ser tu amigo. ¡Nah! Ah, mira, hay un poder. ¿Pero cómo llegó hasta ahí? ¿Cómo llegó hasta ahí? ¿What? Me falta por revisar esta parte que será lo de la puerta cerrada, supongo. Con telequinesis me parece que no podíamos coger los plasmidos. Voy a probar. No, no podemos. Qué extraño, tío. Me voy a quedar con la duda y por aquí. ¿Puedo acceder a esa parte de algún modo? En plan activando esto muchas veces. No parece. Supongo que será a través de esa puerta podremos llegar... Sí, podemos pasar para allá, supongo. Pero el código de esta puerta... Pues no lo sabemos. No lo sabemos. Vámonos. Quizá lo encuentras más adelante. Puede ser, puede ser. ¡Vámonos! Way out. Ah, mira, está aquí. ¡Ulva! ¡Me encanta! Vale, cuidado, cuidado, cuidado. ¡Mierda, que pecado a Sidney! Vale, esto es un... Una bajada de EVE increíble, pero no veas cómo pega. No veas cómo pega a reventar así. En fin, vamos a recoger esto antes de que se me olvide. ¡Bien! ¿Lo podemos coger ya? ¡Míralo, míralo hasta ahí! ¡Agárralo, agárralo! No me puedo mover, ¿eh? Quiero coger eso. ¡No me deja! Igual... ¡Uh, espérate! Igual sí que lo podía haber cogido. No sé si lo he llegado a coger. 8.000. A ver. Parece que la cárcel fue una bendición. Ryan ha muerto a manos de su propio hijo. Eso ya hemos leído antes. He escuchado antes. Pero me interesa mucho más el programa de compulsión... A lo mejor lo podríamos haber cogido y ahí estaba la clave. Vale. Regatador experto. Reduce aún más los precios de las máquinas expendedoras. Ah, es verdad. Tenemos lo de fuente de juventud. Ya ni me acordaba. No lo voy a gastar mucho lo de fuente de juventud, así que... Prefiero tener precios más baratos. Ponía algo en la pared. Oh, no lo he visto. Y eso no lo puedo repetir, ¿verdad? Con todos sus útiles puntos ciegos. Ponía algo en la pared, pero en teoría... Si lo he visto, ¿me saldrá para poner el código ahora? Y si fuera un voluntario. Solo esclavo. A ver. Estaba por aquí, ¿no? No, ¿dónde estaba...? Para volver. El mosquito, tío. Vete. Gracias. ¿Era un número lo que había apuntado en la pared? ¿O era un texto? ¿Puedes ir a la puerta? Quiero ver si puedo ir. El mosquito ha vuelto a entrar. Era por... No me acuerdo dónde era. ¿El mapa? No. Esta que no está abajo no lo puedo creer. Esto está socarradito, amigo mío. No, no, no. Quiero darle a la maldita M de mapa. Vale. Pues esta es otra parte del mapa. ¿Por qué ha aparecido aquí de repente? Yo quería estar donde estaba antes. ¿Dónde podemos volver? Es que no recuerdo por dónde se volvía. Por aquí es por dónde hemos venido. Estoy en el inicio ahora. Estoy en el inicio. Ya tengo comidilla que aproveche, venta. Es que ponía, por favor, ayúdame. Y me ha parecido que habían cuatro números. No me jodas. No habéis hecho un clip de eso, ¿verdad? Porque me vendría muy bien. No me cabéis ya la jeringuilla. He comprado demasiadas jeringuillas. No hace falta. Vale, hemos venido desde aquí, creo. Sí. Vale, estamos aquí. Entonces. 5, 2, 5, 4. Vale, es lo que estaba pensando. En este juego lo bueno es que cuando tú ya ves el código, ya sea porque lo has escuchado o porque lo has visto directamente apuntado en un sitio, aquí ya te lo pone. O sea que no ha hecho falta. 5, 2. Bueno, pues menos lo que me ha dicho Velvet que había un número en la pared porque yo no me había fijado. Gracias, Velvetilla, de nuevo. Gracias, preciosura. Siempre podemos buscar un internet así. Si así quieres, no, no. O sea, si yo encuentro algo... Si hago algo es porque lo he visto en la partida. Aunque yo no me haya fijado si entre todos nos hemos podido fijar en lo que yo he jugado, bien. Pero buscar un internet, no. Buscar un internet, caca. Ya está, ya está, ya está. Con información de Velvet he venido aquí y no tenía problemas. Vale, a ver. Ah, 5, 2, 5, 4. Míralo. Efectivamente. ¿Y esto qué es? Gira Alexander. Nuestro deseo era unir a una Little Sister a un solo protector. Así que tenía que ser una niña prescindible por si la cosa fallaba. Mientras fabricábamos ese vínculo, no podíamos permitirnos tener a los padres por ahí haciendo preguntas. Por eso los orfanatos de Fontaine nos abastecieron y el procedimiento fue un éxito. Si hubieras sabido que la niña era Eleanor... ¡Oh, oh, oh! Vale, entonces como que tenían orfanatos para las niñas y demás. Y cogían niñas para hacer experimentos. Y como tenían que unirlas a un protector, que es el Big Daddy, pues si la niña se moría, cogían a otra. ¿Qué pasa? Que Eleanor estaría por ahí danzando, disfrutando de su vida. Se pensaron que era una huérfana y la cogieron para hacer experimentos con ella. Y por eso Eleanor es una Little Sister. Vale, y el poder este es Pirata Cuidadoso 2. La aguja de pirateo se mueve más despacio. Pues esto no me vendría mal visto lo visto. Pero es que ya no quiero quitar nada, sinceramente. Lo de buen observador, igual a estas alturas ya puedo prescindir de ello. Aunque tampoco voy a piratear tanto. Y si pirateo algo, que sea con agujas de pirateo automático. No me acuerdo cómo terminó el 1. ¿Sería spoiler preguntar? Hombre, el 1 ya me lo he pasado y lo tenéis en mi canal, si lo queréis ver. Básicamente al final acababas con Fontaine. Y te salvabas. Y te pirabas. Bueno, yo desbloqué el final. Bueno, el final malo no sé cómo sería. En el que te ibas a la superficie con la Little Sister. Y erais todos felices. Y se comían muchas perdices y cosas así. Vale, voy a hacer un guardado. Por si las moscas, que por ahora todo va bien, pero nunca se sabe. Y vamos a continuar ya, por fin. Lo siento, pero... Esto me va a hacer recuperar If. Y aunque ahora vaya a estar todo borracho, eso me viene bien. Ahí va. Entonces la cosa es... ¿Eso de ahí lo podré piratear o tengo que ir simplemente... Ahora me arrepiento de estar borracho. Tengo que ir simplemente así. A ver si se pasa. La investigación con plásmidos necesita sujetos de experimentación, humanos. Es nuestro pequeño secreto sucio. Y para ser sincero, Raptor no quiere saber nada de eso. Siempre que el producto final sea bueno. Los voluntarios escaseaban a pesar del colapso económico. Un hombre llamado Sinclair nos ofreció un suministro ilimitado. Sinclair. Nos alquilaba a los sujetos sedados sin hacer preguntas. Vale. Efectivamente había que piratearlo. Que lo podría haber hecho desde aquí, supongo. Sí. Se podría haber hecho desde ahí. Vale. Tenemos también la... Cámara. Bien. Con esa infracción te has ganado otro cachete en la nariz, chico. Cada vez que hago algo me lo hice. No le gusta que pirate cosas. Que se mueran todos. Vale. Me había dado la sensación... Pensaba que era casualidad. Que justo cuando pirateaba algo y el tío me lo recriminaba venía gente. Pensaba que era casualidad, pero no. Cuando pirateo algo parece que el tío se entera y me manda gente a pegarme. El hijo puta. En fin. El último ya, ¿no? El último relé. Podemos ya acceder a la puerta del inicio. Tú eres un pringao. Y como pringao que eres, ahí te quedas. Accedo a la sala de seguridad. Vamos para allá. Un final muy emotivo para mí. ¡Ti! Era muy lindo. Un cachete en la nariz. ¿Pondrá su cachete en la nariz? Un cachete aquí se usa mucho para la mejilla, el moflete. Es que también se le dice a la nalga, también se le llama moflete muchas veces. El moflete del culo. Lo he escuchado yo, por ejemplo. ¡Energía nuclear! ¡Energía nuclear!